Bueno, ha comenzado ya el tradicional pasacalles, que hemos ido comentando, son ya más de las 3 de la tarde, hoy sábado 1 de diciembre del año 2018. Mientras que este colegio cumple y celebra 26 años de votación, en México hoy hubo cambio de presidente de la república, así que es un día doblemente emotivo. Transmite José Luis Gómez Pérez, corresponsal mexicano, residente en el Perú, para mis leales y apreciados lectores y seguidores a través de su canal de YouTube. Estamos recorriendo las principales arterias del distrito de Villa El Salvador. Un lugar por demás pintoresco y tradicionalista, y bueno, hay alumnos también, profesores, tutores, directivos del Colegio Graham Bell, nivel primaria, kinder y secundaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Están los caramelos? ¿Están los caramelos? ¿Están los caramelos?